Hola y bienvenidos fans de Hrvgames, hoy estamos aquí en Final Fantasy 6, episodio 12 Algún día estaremos en Final Fantasy 12, episodio 6, ese día ocurrirá Pero hasta entonces estamos aquí y vamos a continuar, en el anterior episodio conocimos a... Uy, no, no quería hacer eso Conocimos a Estrago, nuestro viejo mago azul, por algún motivo es un mago azul Cuyas habilidades son, no me acuerdo, hacía cositas, cura, bagaje, esto era, ¿qué era? Ah, vale, es verdad, hacía como cosas raras Bueno, y aquí estamos, y a continuar, nos vamos a la montaña a buscar a los experts que están yéndose de un lado para otro Por X motivo Vara sanadora ¿Te cabe a ti? No, vara electro ¿Qué hace esto? Devuelve vida a quien la toca Porque aumenta el daño Ah, vale, no, se baja el daño 210 ¿What? No entiendo, o sea, si yo me pongo... O sea, mismo tengo ataque 210 Si me pongo la vara electro, paso a 89 Nani Pero no me la ha optimizado Ojo, es porque cura la vara O sea, las varas al sanador no curan siempre O sea, es que yo no las uso Puede ser que cure la vara, vamos a verlo ahora Adaman Cry Es como un adamantamai, pero mal ¿Nani? Ah, que lo ha tirado ¿Cura? Vale, cura Cura un montón, además Jolín, cura un montón ¿Lo podemos tener de sanador? Vale, vamos a dejar de atacarle Lo podemos tener de sanador La verdad es que no está mal Se ataca a... Ah, ah Ah Quiero atacar... ¿No puedo cambiar? No me deja cambiar Control Alt Ahí, no Eh, es verdad Jolín Me he quedado con este señor Que no sabe hacer daño No sé atacarme a mí mismo Así que le voy a quitar la vara a esta O sea, no sé atacarme Así que Me gustaría pegarme a mí mismo Pero es que no me ha dejado Eh Niña No puedo ignorarla, ¿no? No sé Vale, hay mucho camino Vamos a ir por aquí, por ejemplo Luego iremos a la niña ¿Se va a romper esto? Vaya Rodeados Log con su poder Terra con su... Bueno Terra hace sus cosas Oh, vaya No ha salido bien Log tenía el contraataque, ¿no? Sí Nani Se ha matado La envenenó y se ha matado después Eso es lo que hace Se mata O sea, se cura Pero se mata Eh, Astrega perdió hielo más Eh, mira Ya tienes a Serafín ¿Qué te pongo? Golem, por ejemplo La idea sería que todo el mundo Tuviese todos los hechizos, ¿no? Pero... Oh, coñazo Vaya Así que estamos dando vueltas Ah, iba a decir Es verdad Hay que curar a Log Pero no Es que está curado Simplemente recibimos Estamos recibiendo mucho O sea, simplemente No somos tan fuertes Le quita muy poco, ¿eh? A... Al bicharro este A los bicharros estos Honin Ya vale, por favor La curita para todos Solo nos queda este camino Que no nos devuelva al mismo sitio de siempre Eso, eso Pega el destrago Dejada loca en paz Que haga sus daños Pues hace hielo más Total No nos vamos a quedar sin punto de magia, creo yo ¡Hala! Otra vez ¡Nya! Habíamos visto ese hechizo alguna vez No me suena Estrago ha aprendido aspiro ¿Nada? No Siempre hay enormes cascadas en la lontananza ¿Qué haces a envenenar? A tu casa Oh, Petra ¡Oh, oh! ¿Esto curaba? ¿Puede ser? No ¡Ah! Sobrevivió Ah, no Ni siquiera la tiene Ah, vale Nada ¿Va a haber un puzle de escaleras? Va a haber un puzle de escaleras ¡Ey! ¡Ay! ¿Por qué huyes? Pero bueno No me fío yo nada de ese altar, eh Pero nada ¿Y esta escalera para qué? Cero Me fío cero ese altar Pero bueno Si hace falta invocar el poder del más allá Se hace ¿Estas son Las estatuas de la tría de Marcial? ¿La tría de Marcial? Hay unas letras grabadas detrás de estas estatuas Bueno ¿Y qué es eso de la tría de Marcial? ¿Son las creciosas responsables de la creación de la magia? ¿Qué tal ya como la conocemos? ¿Entonces son los dioses de la magia? Sí Podría llamarse así Dios estrago Quítate de ahí Le va a dar un Televersión la cabeza Te va a quedar ciego Le va a dar quemar las córneas Este lugar rebosa magia por todos lados ¿No veis a la niña? ¿La niña huyó? Es que no No sé por qué la estamos buscando O por qué está dándonos vueltas Nos está siguiendo, ¿verdad? La niña La dejamos en casa y no se sigue Esos tres dioses se les debe la creación de la magia y por el día de los espers Una vez escuché que los espers confían en un santuario Las figuras de los tres dioses Quizás sea aquí Jolín, pero tampoco ha costado mucho entrar aquí La magia de las estatuas ha debido de atraer a los espers hacia este lugar sagrado ¿Y qué pasó con los dioses después de que crearan a los espers? Al parecer se cansaron de combatir y decidieron que a lo mejor era petrificarse Las leyendas se ubican más allá del portal sellado y sumido en un sueño infinito ¿No será la magia de los dioses dormidos la que sostiene el portal que nos une a los dos mundos? Toma mitología en tu cara Si realmente fueron las estatuas las que atrajeron a los espers Puede que estén cerca Un esper ahí, ¿no? Y se esconde Vale la pena comprobarlo Nos vamos a pegar contra Estas estatuas fueron creadas como tributo de dioses En combinación del pacto se ha dado con ellos Sus efrigios servirán de vertencia a futuras generaciones Así se respeta a eterno descanso a las tres entidades que descienden los firmamos El despertar de la magia Tres dioses descendieron del cielo Consciente de lo terrible de su poder, el miedo mutuo les llevó a la guerra Se parece al lore del mundo conocido Los mortales engullidos por el conflicto se convirtieron en experts y en esclavos de los dioses forzados a luchar Hasta el fin de los días Advertir que un poder como el suyo solo engendaría destrucción Los dioses se acordaron sellarlo Tras gastar sus últimos destertores Devolvieron en la voluntad Los experts decidieron petrificarse Estas fueron las últimas palabras que dedicaron a sus vástagos Nunca nos despertaréis de este sueño Adivinamos Vaya, no fastidies Y voy a decir, adivinamos quién quiere despertar del sueño a... ¿En serio? ¿Tú? Estas estatuas brillantes son para mí A ver si con ellas Sigfrido me muestra un poco más de respeto Oh, qué brillo Qué fulgor Qué poderío Tú, Chipirón ¿Cuándo vas a aprender? Eh, Chipirón Mamapulpo Solía decirme que era lento aprendiendo Pero al menos nunca suspendí nada ¿Cuál es el lore de... ¿Qué hay detrás de esa frase? Dios, qué ganas ¿Quién dijo que no volvería? Tengo más vidas que tentáculo Eres un pesado Pero fuertísimo además, eh Qué maldito pesado Uoh, te voy a hacer un trance, chaval Y te voy a invocar al rubí Que no me acuerdo que hacía Pero... Pero no está mal Te voy a hacer un bio Todo poderoso ¿Quién podemos...? Toma Shiba A por él, Shiba Golem ¿Qué nos hace golem? Pared, tierra Hugo Nos sube la defensa Galo Te estoy reventando, chaval Poco a poco Pero lo estoy haciendo O sea, la defensa física El golem puede ser Toma No está haciendo nada, ¿verdad? No, ahí sí que ha hecho algo antes O es que he acertado el paro Sin saberlo No creo, no No creo que haya funcionado paro Contra un boss Eso nunca pasa En algún momento va a morir Así Ay, la niña Abuelito Te... Te has oído Se la come Rain Se dice que tú te das en casa ¿Queréis hacer mis prácticas de dibujo? Soy una dibujante Muy prometedora No, mis prácticas de empresa ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Se la come ¿Cómo te atreves a preguntar mi nombre? ¿Aún queda gente en este mundo que no conoce al gran Ultras? Un genio preadolescente Y un pulpón lunático Esto sí que es una extraña pareja ¿Nani? Porque Loki está hablando a la cámara diciendo esto Oye, Ultri Pues haz para mí Así podré dibujarte bien ¿Ultri? Tiene narices la niña Mira, Mocosa No me llames así Y ni se te ocurra hacerme un retrato Pues vale La verdad es que no quería dibujarte Está bien Seguro que si salto desde aquí Todo el mundo se alegrará ¡Madre de Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué drama! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué drama! No, Rem No lo hagas ¿Cómo te atreves a hablarle así? Como le pase algo a esta niña Vas a saber lo que es bueno Esto yo no ¿Será posible? ¿Qué queréis que haga? Tú deja que te dibuje Y quién sabe Igual se ha desfavorecido No se me dan nada bien estas cosas ¿Qué remedio? Tito Ultri Ultri tiene muchas ganas de que le dibujes ¿Qué está pasando? Por Dios Como es tan maravilloso esto ¡Ja, ja, ja! ¡Te va a encantar! ¡Muy bien! Ahora ven aquí Vamos a dibujar No, no quería meterle No, no quería No quería No, no No Quería dibujar al pulpo No quería pegarle Quería dibujar al pulpo ¿Somos enemigos? ¿O cómo va esto? O sea Así puede dibujarlo Ya sé lo que estáis pensando Una jugada artera, ¿verdad? Lo siento Va con mi cara artera ¿Lo puedo dibujar? Ha fallado Pero no me hace nada Si no me hace nada Quiero dibujarle Esa puta Nos va a matar Vaya Pues parece que ¡Eh! Lo he dibujado ¡Ah! Y le copia un ataque Esto no puede estar pasándome No soy más que un viejo pulpo acabado Creo que O sea No sé si le he ganado por daño O por si O porque había que dibujarle No sé Sea como sea Copia Dibujar Que copia los ataques ¿Me habéis visto? Pues que he estado bien Seguramente resultaría Mucha más ayuda Que el cascarrabias ¿Cascarrabias? Tampoco va a pasar nada Si viene, ¿no? Que esa muera Vale Está bien Tampoco es que te quedes en casa Cuando se te dice Que lo hagas ¡Toma! No entiendo al pulpo Te lo juro O sea Dios Que pasan cosas tan raras ¿Qué te pasa a Terra? ¿Qué tiene? Ah Ceguera Vale Pues ahora vamos con Realm Que Tiene un equipo de mierda Eh Pero tiene un pincel Pincel Chocobo Pincel ajado Uno de daño Ah, no Sube la magia Pero Bueno, pues solo sube uno Tampoco me hace la pena ¿Sabes? Picto Pictomante Es un pictomante Que buena idea Que buen nombre, ¿no? Eh Vamos a ponerte Eh Ya estamos con lo de siempre No sé cuál ponerte Te va a poner el más El típico Que es el de Madwin Porque es el que tiene Hechizos más poderosos Un pictomante Ay, su madre ¡Ey! Uno de estos Me quedan Tienda Sí Ay Nunca vemos Ninguna otra He vuelto a dudar He estado a punto De darle ahí La pantalla principal ¿En serio? Joli Qué suerte he tenido, ¿no? No me ha ido Ah Unexpected Ah, vale Este es el sitio Este Ah, pues entonces Me había Oigo que no venían Tú Eh Me saco Voy a dibujar Porque es más gracioso Vamos a hacer magias Ah Vaya Pues no No porque me lo ha quitado Esto no No acierta Nunca O sea, tampoco Pero mola La verdad es curioso Si copiara un ataque bueno Hasta sería un buen Alarga No me quites algo Que era el único que Ah, vale Se ha muerto No, que era el único que hacía algo Cerra de sube nivel Vale Habíamos venido por aquí, ¿no? Sí Es que seguro Que por alguna de las De los agujeros O sea, por el último Es por el que Es porque estaba por ahí La salida A ver si hay alguno Alguna cosa guay por aquí Un cofre o algo Mira, hay otro camino ahí Siempre Llego a hacer magia con el abuelo No me acuerdo Creo que no Ah, sí, aún llego Ah, vaya Pues ya no hay abuelo No puedes copiar la garra Es un mejor ataque ¿Qué? Especial la garra De miedo No, otra vez Eh, que lo ha matado No pensé que pudiese pasar Pero ha pasado Todavía 2.900 Solo para la terra Sí, sí, sí Ya tenemos Lázaro Por ahí Ya no es un problema Salida Ah, vale Que hay varias salidas Ya verás Como metido Por la única buena Metido por la que no tiene Ah, no Ah, sí No lo sé ¿Por qué? ¿Por qué la niña Me ha mirado cámara? Dibujo Dibujo Tome Tome Oh, ay, si lo se me curo ¿Esto es un espel? ¿Qué ha hecho? Tiene un pedo en la boca ¿Te imaginas? Uh, son varios Bueno, porque los espelos Son monstruos genéricos Hay un hombre lobo Hay dos dragones Hay nada No son ¿Sabes? Son pisillos ¿Qué hacen? Nunca imaginé Que hubiera tantos Abuelete Coge Arnelmi Salpitando Uy, vamos Que bien Por detrás No creo que luchemos Con todos los esper ¿No? O sea, nos van a Llevar a su mundo Y a ser todos amigos No hagas magia Un momento Jura se llama Este Señor ¿Qué pasa? Siento Un poder bágico Increíble Que emana de tierra No No es simple magia Se va a convertir en Super Saiyan Espero que no le dé Por si hay escopeteado Hacia el cielo otra vez Se va a convertir Muéstraselo Terra Tú no eres como los demás Percibo que tienes el mismo poder que nosotros Así es Todos vosotros ¿Vosotros sos expert del mundo del mundo del más Era del portal ¿Verdad? Tenemos prohibido entrar en este mundo Pero decidimos hacer algo por salvar a nuestros amigos Nos reunimos Nos reunimos ante el portal Y justo cuando íbamos a salir Apareció Terra Sentía la fuerza de vuestros corazones desde el otro lado del portal Cuando Terra abrió el portal aprovechamos la oportunidad para salir Pero en cuanto pusimos pie en vuestro mundo Fuimos incapaces de controlar nuestros poderes Llegamos a destruir una ciudad entera Y atacar a gente inocente No querían A mí me ocurrió exactamente lo mismo Cuando comencé a notar algo Agitándose en mi interior Fui incapaz de controlarlo Tiene que haber algo en vuestro mundo Que mitigue vuestros poderes Libres de aquello que os lenifica ¿Lenifica? ¿Qué palabra es eso? Vuestra fuerza natural se desata Y os obliga a destruir Ni siquiera nosotros estamos ex... Parece Michael Jackson De dejarnos llevar por la locura Y cometer actos imperdonables Lo siento muchísimo El imperio quiere firmar la paz con vosotros ¿Por qué no los acompañáis? ¿Van a perdonarnos? Vamos de vuelta a Zamasu Para encontrarnos con el general Leo De acuerdo Y ya está Somos todos amigos ahora Toma Ya estamos llegados General Leo Locke No me digas que has encontrado a los experts Estoy en deuda contigo La voz de este es fácil Porque es la cara que tiene Soy Leo General del imperio ¿A quién tengo el placer de dirigirme? Yura Me llamo Yura No tengo palabras para expresar cuánto sentimos lo que hemos hecho Ni siquiera tenemos derecho a pediros perdón A ver A ver A ver A ver A ver Que vuestro pueblo O sea Los experts fueron aniquilados hace muchos años Estáis Estáis en paz O sea No 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 te disculpes No has hecho tantas cosas malas Como Como Gestalt Que ahora de pronto es como Somos todos amigos Pero Gestalt vino aquí Yo por eso no me fijo al rey Yo creo que el rey es chunguísimo Ni siquiera Perdón No es necesario que sigas Vuestra intención no era haceros venir para abroncaros Somos nosotros los que hicimos algo Sí Gracias Hicimos algo terrible al pensar en vosotros como fuente de ponesí Los usabes como pilas Me parece que es algo a remarcar a la hora de pedir perdones, ¿no? Y qué cerca hemos estado de repetir la historia y provocar una segunda guerra de los magi Tenemos que evitar que algo tan espantoso vuelva a dar comienzo Ey Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos Parece ser que la senda de la paz se revela por fin ante nosotros Vámonos de vuelta, Vector Celes No digas nada, por favor La cosa está que arde, abuelito Son jóvenes, cariño Estas mirándoles ahí ¡Buah! Jajajajaja Se acabó el juego ¡Oh! ¿Quién se ha reído? Bueno, el que iba... ¿Quién va a ser si no? Ojo Pero ¿Van en contra de él o van? ¿Los ha poseído algo? ¿Os aparece ver Un festival Magitech? Son malos, ¿no? Ha disparado nada Kefka, ¿pero qué haces? Son órdenes del emperador Voy a convertir a todos estos Espersen, magicita Contempla como exploto este filón Toma Y se la lleva Porque si Carpe Retractum Y se la lleva Como es una magicita O sea, en nuestras manos del mundo real Es como un pisapapeles Yo me la imagino como una pastilla de calgón Más grande, pero una pastilla En blanco Que va en la pavajilla Esa cosa ¡Qué asco de vida! ¿Por qué vienes? ¿A qué vienes eso? ¡Esta! ¡Al de Ucha es un plomo! Ahora seré yo Quien os dé la brasa Prended fuego A todos Y todo se quemó ¡Qué Kefka no! ¡Cierra esa moscaza! Tampoco os moveis mucho Ahí ya está Está matado Ahora vio al cadáver Eso vuelve a un 3D Súper exagerado ¡Ah! Que lo muevo yo Voy a llevar este señor General Leo General Ya os de pego General Leo Prepárate a morir ¡Tú, molla! ¡Impacto! Creo que no Lo he hecho ¡Ah! Es decir Lo he hecho Algo más épico En mi vida Pero veo que no ¿Por qué hace Cuatro ataques? Sin efecto Vaya He muerto Tenía que hacer Otra cosa Ah no Es el final Del juego Tenía que hacer Otra cosa ¡No! ¡Ja, ja! ¿En serio? Pero estamos Tontísimos Bueno Corte de vídeo Vaya Por Dios Corte de vídeo Como siempre hago Ok Pues Hemos vuelto He perdido un montón De tiempo Tío No No voy a pegarme Contra nadie Esta vez O sea No sé Vamos a Dar vueltas Por la posada ¿Un kill por una noche? Sí No debería Porque está el pueblo Ardiendo Y todo el mundo Muriendo Pero Si me pego Contra ellos Me muero Te quiero guardar Mi mayor deseo Ahora mismo Es guardar la partida Porque no me apetece Volver a hacerlo Todo Sobre todo Por un simple error Que yo no Ah Pero si paso Me vas a ver Me vas a decir cosas ¿Te voy a despertar O sea ¿Cómo va esto? No Es tan Es tan caput De verdad A lo mejor Es tan fácil Como yo hablar Con Kefka Pero no me fío No quiero Que si me matan Me como una mierda No No cuenta Como un personaje Si quiera Este hombre O sea No No quiero repetirlo Si me matan Otra vez No me puedo salir del pueblo No parece que me puedas salir del pueblo Habrá que hablar con Kefka Es lo que parece más razonable Teniendo en cuenta que Hablar con Teniendo en cuenta que hablar con los monstruos me matan Pero quiero guardar Pero quiero guardar Tío No hay forma de guardar Le voy a pegar a Kefka Supongo En la casa ardiendo No hay nada ¿No? Ni siquiera existe la casa Por favor No quiero tener que repetir esto Por favor Por favor Kefka No puedo quedarme impasible Cada vez que cometes atrocidades como esta Por favor Voy a ganar Quiero ganar Ah no quería hacer eso Bueno Si Bueno A este le hago daño ¿Sabes? Me he protegido de Toxis Porque No puedes hacer nada contra mi Impacture no No lo he montado como mueve la espada Eso sí Electro Ah me vuelvo a perder Vaya A lo mejor no puedo perder Creo que hago más daño con el otro Ataque Pero este mola Hasta luego Vaya Pues hay que pegar a Kefka Leo Siempre tan abnegado Lo va a poseer Lo va a poseer ¿Dónde estás Kefka? ¡Da la cara! ¡Emperador! ¡Gestal! ¡Acude! A Mi Presencia No sé cómo leer esto ¡Uy! Leo Mi señor Lamento haber tenido que mentirte Leo Quería obtener Magisita a toda costa No tenía alternativa ¿Entiendes? O sea realmente O sea realmente nos traicionó el rey O sea Jolín esperaba algo más guay en plan Kefka ha poseído al rey O no 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 Realmente el rey es un hijo Pero emperador No hace falta que sigas Sé cómo te sientes No Eso es Nuestra mayor prioridad es conseguir Magisita Será él ¿no? Será Se ha convertido en él Pero mi señor en ese caso ¿Para qué he estado luchando? Leo Me gustaría que guardaras reposo Reposo eterno Es él Es él ¿Crees haberme derrotado? Ha sido otra ilusión Igualita mi Gastal Eres una tortuga Y siempre 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 serás un pardillo Kefka Has perdido el juicio Le diré a tu señor Que he tenido que ajustar cuentas Con un traidor Oh Lo ha matado Muere 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 O sea El resultado Ha sido el mismo Solo que me ha matado a otro Dios El poder de los gays Perdón Ha sido muy feo eso Que puedo decir El poder del arcoiris Digamoslo así ¿Qué es esta sensación? El poder absoluto Oleadas y oleadas De pura energía mágica Baja mood ¿Verdad? Está baja mood Por ahí dando vueltas ¿No? Uh Se va a liberar esto Otra vez No podía aguantar mucho tiempo cerrado ¿Qué es eso? Que sí, sí Porque has quedado flotando Toma Resistir Os ayudaremos Me encanta el lobo volando Deprisa Más rápido ¿Están volviendo? Yo tengo esos experts En mi inventario Ahora mismo ¿Qué ha pasado? ¿Han vuelto? No entiendo No entiendo ¿Vaya? No entiendo Veo que no ha faltado nadie A la fiesta ¿Qué sorpresón amiguitos? Estoy tan feliz de veros Si me habéis traído Un montón de regalos Y todo Y son los que quería Magicitas Después de haberos tomado la molestia De venir hasta aquí No puedo haceros el vacío Empezaremos Empezaremos por neutralizar Vuestros molestos poderes Puede hacer eso ¿En base a qué? Ha destruido los tres Ahora queridos experts Vamos a ver Con qué habilidades Me obsequiáis ¿Cómo está haciendo esto? ¿Por qué es tan poderoso? Los experts Son los avatares De la magia ¿Cómo está consiguiendo Sus magicitas Como si fuesen caramelos? Que más van a su mano ¿Por qué van a su mano? ¿Buscas pelea? Muy bien Cuando quieras Controlo a Kefka Controlo a Kefka O sea No le controlo yo Simplemente vamos a mostrar la Es Ifrit Es que Hay varios Ifrit ¿Creías poder derrotarme? ¿A mí? ¡Qué bueno! Venid aquí Mis queridas magicitas Venid a ayudarme A levantar El imperio magitec De Kefka Dios Lo manda al abismo Lo manda al universo Y lo ha matado Por descontado ¿Por qué vas a por ella? Puedes atraerla ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, qué calorcito! ¡Qué tesoro tan maravilloso! Basémonos en que Kefka Es poderoso Porque sí ¡Qué decepción! ¿Cómo es que sois tan blandengues? Me está entrando sueño Y todo Va siendo ¡Hora de irse! El poder de arco iris ¡Venga ya! Está pegando ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Con esto tengo magicita Para pagar un tren Ahora solo me hace falta Ir a por ese tesoro Que guardáis Con tanto celo Tras el portal sellado ¡Debe de ser una broma! Ah, pensaba que iba a pasar algo Pero no Simplemente Debe de ser una broma Ah, habéis enterrado al general aquí ¿Quién? No era nadie para vosotros ¿Verdad? Para nadie Para nosotros No importa No, no, no General Leo Por lo visto La gente solo hace Que ir detrás del poder ¿No? De verdad Quieren convertirse En alguien como yo Quería aprender Tanto de ti No le conocíamos tanto ¡Ojo! ¿Interceptor? ¿Quién ha dicho esto? ¿Interceptor? ¡Vaya herida más fea! Leo no ha sido el único También sombra Sabandijas imperiales Habrá que ir tirando con esto Colega ¿Qué es esto? Uy, perdón Esto ha sido un gallo No, no No es la voz de Celes Eres tan bueno No te preocupes Que aquí tienes a tu amiga Rin Para lo que haga falta Ahora me preocupan Edgar Y el resto de los que se han quedado En el imperio Espero que todos estén bien Pero entonces de verdad los traición O sea, claro, es verdad Estos se quedaron en el imperio Ahora son malos ¿Habrán muerto? ¿Qué habrá sido de ellos? Ah, están viniendo Vale Hola, buenas tardes No ¿Qué voz tienes? Nos la han jugado Ah, soy incapaz Tengo que mirarlo Es que no sé qué voz tiene, tío No, no Es que aparece tampoco Me gusta tampoco Nunca me acuerdo de La ópera ¿Fue aquí? Momento, por favor Mesa Sientio Ah, no Ahí estaba buscando la voz No creo que esta chatarra Pueda mantenerse en el aire Por mucho tiempo ¿Estás seguro De que no nos iremos a pique? Todo cae Cuando llegas Vale, ya está Ahí está Nos la han jugado El emperador es un embustero Nos había tendido una trampa Gracias al rey, Edgar Nos las apañamos Para no morder su anzuelo Bien hecho, Edgar La dama que nos servía Te acabó por confiarme La trama urdida contra nosotros ¿Se la acabó? Tan solo bastó Con ofrecerle mis respetos Para que me contara Que éramos víctimas De un complot Es que estés sin veras De la liga todas ¿Tus respetos? Ho, ho, ho Cho, cho ¿No pensaréis Que soy tan mal educado Como para conocer a una dama Y no piropearla, no? Todo se reduce A mera cortesía Hermano Cortesía El general Leo Ha muerto Kefka Lo asesinó ¿Don Leo? ¿Muerto? ¿Qué pérdida más dolorosa? Pues sí Sabía hacer cuatro ataques seguidos Yo quiero hacer eso Era una de las personas Del imperio Con sentido común Tenemos que plantear De nuevo la situación Desde las actuales Circunstancias Volvamos a la nave ¿Os puedo acompañar? ¿Y ustedes? Un personaje al que no voy a jugar más Es de la aldea Desciende de los Magi Puede convertirse En un poderoso aliado Nani Me aseguraré De que esta sea La última vez Que el imperio abusa De su poder Pagarán caro Por lo que han hecho Yo también quiero ir Ni pensarlo Jovencita No podemos permitir Que una niña Se entrameta En nuestros asuntos ¿Pero quién te has creído Que eres Dándole ordenes A quien no debes Musculitos? Vaya pico Que tiene la cría Así que así que te pintaré No, no, Rem No lo hagas Vale, está bien Tampoco es que te quedes en casa Cuando sí tienes que lo hagas Toma Vamos, en marcha ¿Qué pasa, guapetón? Julín ¿Cuántos años tienes? Diez, por Voy tirando ¿Vale, tío raro? No puedo salir contigo Hasta dentro de ocho años Tielo Espero tenerte cerca Entonces ¿Qué está pasando En esto? ¿Esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo estos personajes? Ah, vale No se han cambiado Ya tenemos abismas Por ejemplo Lucero del alba Bola pesada cero Que prende de una cadena Una lanza Tres luceros Soy tontísimo He gastado todo mi dinero Se suponía que iba a ir ahora A la subasta Bueno, eso quería No sé yo Soy tontísimo Porque realmente Tampoco quiero Tampoco iba a quedarme A estos personajes Sí Ha sido un tremendo error Vamos a ver la tumba De este hombre Sí que puedo llegar A lo mejor no puedo Ah, está ahí Bueno Pero no puedo llegar ahí No Está ahí arriba ¡Eh, el perrito! Ya está No dice nada más Ah, no sabemos De esta sombra Es verdad Me ha salido un maratón ¡Ay, cómo duele! El perro me está Me está El perro me está Haciendo bodyblock General Leo Nada Ni un arma Ni una No me puedo llevar la espada Me daría la espada Este perro significa Que sombra está ¡Oye! Vale, hombre Que sombra está mal Por ahí, ¿no? Que sombra está chungo Cerrado Antes no lo estaba Muy sospechoso Está en nuestra casa, ¿no? Sí Nada y nada Con qué facilidad Os vais de casa, tú Con lo bien que se está Soy Gungo El pescador más sepultado De Zamasa Tras meses de ausencia He decidido venir de nuevo Y me encuentro con todo He hecho trizas ¿Qué dientes ha pasado aquí? Se vamos a contar ¿Gungo? ¡Oh, estrago! ¿Has venido a Poridón? Oh, hay un lore aquí Veo que no has cambiado nada Viejo zorro Recuerdo nuestros días de juventud Queríamos cazar a Idón Por todos los medios Pero alguien bajó los brazos Antes de que podiéramos encontrarlo Eso no es así Es que no Quiero decir El bicho vive en la roca de Bot Y claro Como si un dios en el mal Siempre tienes una excusa Para todo, ¿eh? Eres un monstruo Eres patético O sea que hay una roca Tú dabas un guile, ¿no? Sí O sea que hay una roca Con un... Con un bicho Eh, la próxima vez que utilicemos la... La cosa esta Aquí había algo Eh, no sé, no sé No está, ¿eh? Vale Pues supongo que no hay nada más ¿Dónde está Sombra? Entonces no... Nadie ha dicho nada al respecto de Sombra ¿Qué ha desaparecido? Eh... Oh, vale Los imperiales marchaban hacia el portal sellado Decían que habían encontrado unas estatuas o algo por el estilo ¡No me dirás que! Anda Esos experts y los tontos de remate Van a abrir la puerta por nosotros Y Naurito La truía de marciales Pero al otro lado de esas puertas Con solo tenerlo en mi poder Sé que todos mis sueños y ambiciones Se harán la realidad Oh, traición ¡Muévete! Oh Traición a traición Al final lo va a traicionar Que es casi el malo, segurísimo Y esta eres una marioneta ¿Ocurre algo, Terra? La Tierra ¿No oís sus quejidos? No me he curado Godzilla Sería el mejor expert La verdad Ahora es un buen momento Para decir que son rivales ¡Toma! ¡Anda! Hasta luego Pero bueno Pero bueno Se muere la gente Pero bueno ¿Que esa señora mayor se ha muerto? Está muerto Ya no existe la señora ¿Esto qué? El juego es Final Fantasy 3 Es este trozo del mundo Molaría un huevo Pero no No tiene nada que ver Ah, se ha vuelto Kakitkakota Ah no Es el mundo 2 Oh, los dioses Así que este es el poder De la Tría de Marcial Subado al poder de mis magicitas El mundo entero caerá a mis pies El origen de toda magia La Tría de Marcial ¿Eso de ahí? Se dice que decidieron petificarse así Enfrentándose mutuamente De ese modo el poder de uno Quedaría neutralizado Por la fuerza emitida Por nosotros Los dioses Las estatuas se movieran Aunque fuera a lo más mínimo El mundo tal y como lo conocemos Quedaría destruido A causa del nuevo desequilibrio De poder ¿Qué? Se está controlando eso Oh Y hay un continente Falando de tomar el timón Ni uno ni otro Ni uno ni otro Evidentemente Todos los miembros Vamos a elegir El buen equipo Por mucho que haya sido el imperio No estoy ciega Sé reconocerlo Que está mal Uy, sí Hum Hum Tú te vienes seguro Tú te vienes seguro Tú te vienes seguro Dios, es que ¿Importas tan poco? Gau Al menos todos suben de nivel Cada vez que Ah Ah Tú te vienes seguro Bueno Vamos a ir así Por ejemplo Loki Loki y Terra Vienen siempre Que molan Hoy otra vez Voy a tener que Bueno A ver Ah No Ah sí La parte de Genji Mejor quitarme la hoja de hielo Por eso hablar tema Sí Y aquí en el otro Iba el contraataque ¿No? Era el Eh Ay ¿Qué era? Aquí hay el cinturón negro Vale Uy Esto era el de Loc Terra 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 era de llevar un arma con dos manos No, eso era Celes Terra llevaba los dos pendientes Pendiente Uy Pendiente Pendiente Luego Celes Sí que era el que llevaba el arma dos manos Arma dos manos Mantelete Pero esto no mejora el ataque nada Eh A 149 No lo sube Pues a lo mejor el lucero al alba El alba no vale para nada Así Está mejor la fuerza Y ataque Y ataque Ahí va el paladín No Ah Ahí va el paladín Y Unas angelicales Por último faltas tú A ti sí que te interesa llevar esto No mejora tanto, tío Mejora poquísimo Vale Y La vía del guerrero Sí Por ejemplo Vamos a ver qué hay para comprar A ver si hay algo nuevo No hay perdón Que valga Para el imperio Lo siento Cian Algún día Ah vale Se curaba Perfecto Y este vendía Bueno, pero vendía pociones No había la puerta en primer vuelo Estamos volando Eh Ah Debería ir al Al Vamos a hacer una guarrada Que es vender lo que me sobra Esto no hay que hacerlo Anula el veneno Y despierta A nuestro chocón Traje de gato Que da inmune al veneno Que se lo pone Aumenta un 12,5% Los puntos de magia Máximos Esto va para Terra Que baja Bien Está bien No baja nada Casi Por unos 40 puntos de magia Está muy bien Vamos a ganar Y tra El sable Un peto de nitrilo Vestido blanco Una tenita de seda Una baragelida Una balasana Oh Mierda Podrían solo un guile Es que no tenías que venderla Vale Vamos a abrir el ámpago Está igual Está igual Faja de vigor Fortaleza de su portador Así que va Lanza pesada Tengo una En teoría Borra metálica Me he dado el rodillo Por el lanzagil Aún no tenemos el rodillo Esa Así que no No quiero vender perseas Nunca Estas mierdas Valen un montón Este está bien Equipo de ninja Lucero del alba Sobran dos Me costaron más Pero bueno 33.000 Puedo vender más mierda Ir a la Los pregaminos Es que no valen Tampoco se venden por nada Tampoco se venden por nada Pongo una rafa cortante. Ah, no, pero eso ha estado súper bien para el... Para el señor este. Voy a volumbrar. ¡Ay! ¿Lo se ha ordenado? Pues se lo ha ordenado. Bueno, vámonos. Vámonos a la... A la... Vámonos a... A la cosa esta. Eh, toma el tema. Vamos a ir primero a la aldea de los... Dineros. ¿Cómo? Hola. Ah, con el Enter, la madre. ¿Cuál es la aldea de los dineros? Ah, aquella. Eh, no. No, ni, no, ni, no, ni, no, no, no... ¿Están a la ópera? No hemos vuelto a ir a la ópera. A ver, es que hay en la ópera. A lo mejor hay algo. En estos juegos, siempre que hay... Sitios a los que se puede volver... Luego hay cosas. Está cerrada. Híjate de puta. Me la liaron. Dale, lock. Y tomas utensilios. Tengo muy pocos. Si se van consiguiendo por ahí... Yo con lo bueno que estoy encontrando cosas... Secundarias. Venga. A ver, suba hasta. Tendría que vender cosas primero. Voy a vender cosas primero. Tiro, diri, diri, diri. Cuanto más dinero tenga. Algún arma más quedará que no vaya a usar. Un colunar. Se ha hecho fuego. Pobre niña ahí. Niña, vamos a vender tus pincelitos. ¿Eh? A ver, falta. 50.000. Vamos a ver qué... Qué hay aquí para... Para churruscar. A pujar. Yo sigo esperando a que puja... A que saquen el... El objeto este. Un maravilloso cofre, pero que hay en su interior. Alas angelicales. Pero esto ya lo tengo. No voy a pujar. Ya tengo alas angelicales. No. Esto para ti. Ya tengo una sala, si no vale empanar. Ah, que no hay más. Qué liada. Nos guían, eh. Pero bueno. Yo vi esta situación la he vivido. No voy a comprarlas. O sea, no quiero. Yo no quiero. Comprar esa mierda. A que la compre la misma chica. Que no, que no. Que no me apaga bien. Mire, después de unas alas, que no vale empanar. Ya está. A lo mejor no puedes... No puedes más hasta... No sé. Ya volveré. Yo esto lo tengo pendiente. Yo quiero ver cómo funciona esta mierda. Pero no voy a pagar por unas alas angelicales que ya tengo. Ya tengo. Además que vale 10.000 pavos. Que no vale empanar las alas. Llegamos 59 minutos. Tengo que dejarlo porque tengo que ponerme a estudiar. Así que lo vamos a dejar justo aquí. No he hecho nada. Ya lo sé. Lo siento. Se me alarga mucho. Pero bueno. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós. Hago ahora siempre una hora justo. No me da para más. Lo siento. Estoy muy ocupado. Mi vida es... La vida es dura. Trabajar es duro. Adiós. Gracias por ver el video.